Música Máharáj, údhar áp kya dêkھ رہے ہو? 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 Yes, maharáj. Esto está bien sin. no me parece que me parece que todo mundo me parece que todo mundo me parece que ¿Qué te preocupes, Mároni? Si, vamos a la vez. Después de nosotros, no nos parece bien bien. ¿Achya, Mároni? ¿Achya, Mároni? ¿Achya, entonces vamos a ir. ¿Todo bien, Mároni? ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, Mantri. ¡Maharás! 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 ¡Mantri! ¡Mantri! ¡Maharás! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho, señor? Y ahora vamos a ver con el jugador. Hey, Piaari, Chalo, Isi Banda Mena Lekdi Kaatte Hay. Thík Hay, Svami, Jaisi Aapki Aagya. Suno, Piaari, Lekdi Kaatte Kaatte Hamaara Jeevan Nikla Jara Hay. Lekin Priae, Dukh Mena Jeevan Gayo, Dukh Mena Jeevan Gayo, Dekho Nisuk Inne Nen Se, Biti Umeriya Jai Raii Khaayi Nachandiyah Chayne Se. Svami, Aap Yie Kaisi Bata Kear Rhei Hain? Svami, Prani Ko Ko Kabhi Dhar Nahin Ghona Chahieh. E Svarnay Jaisa Diyanath, E Svarnay Jaisa Diyanath, Hem Ko Ghabbdana Na Chahieh. Jaisi Raakhe Rami Pia, Buz Ushi Tereh Rhe Na Chahieh. Hey, Svami, Amiri, Wa Ghariby Tau Paramatma Ki Diyan Hai. Karmókí, Anasar, Ameerí Vá Garibí, Miltí Hey, Piyári Chalo, Ab Lekadí Kaatte Thík, Svámi Hey, Priyay Mén, Is Pied Par Chalkar Lekadí Kaatta Ho Tum Níche Ekhattí Karthi Jana Thík, Svámi Hey, Priyay Pata nahi Kaisa Achanak Mere sir me Dard ho rá hai Mera Bahot Jor se Dil Ghabda rá hai Mujhe Tô Aysa Laga rá hai Khi Mere Pran Hí Niklê Já rá Ré Nahi Svámi Aap Ghabda rá hiya Mata Aapko Kuch Nahi Ho Gha Pryay Hey, Priyay Dekho Yhe Pèđ Ghoom rá hai Or Voh Dekho Voh Dekho Kali Chaya Mujhe Apanne Paas Bola Rá 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 Nahi Svámi Aap Yhe Kaisi Vat Kar Ré Ré Ho Mén Aap Kis Sath H Aapko Kuch Nahi Hoga Nahi Piyári Nahi Piyári Mujhe Aisah Malum Ho Ta Que Mera Antim Same A Gaya Piyári Hey Svámi Aagar Aapko Kuch O Gya To Is Sansar Mera Khoi Nahi Nahi Aap Aag 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 es mi esposo me dejó mi esposo me dejó mi esposo ¿cómo voy a vivir? ¿es eso es bueno que me dejó mi esposo? ¿es eso me dejó? ¿es eso me dejó? ¿es eso? me dejó mi esposo me dejó mi esposo jasino tu vvär la es eso me� сос encontrar ¿es eso? gana Mujhe chrnó'n ki daasi vana lo Svámi múyé zang laga lo ¿Qué es lo que ha ido? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que ha ido? ¿Qué? ¿Qué es lo que ha ido? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que ha ido? 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 ¿Qué es lo que me ha hecho? ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí, señor presidente. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El rey, el rey, fue al al final de esta de esta. Másarás, el peyado está en el lugar. Ahora, si hay que se 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 se. Sí, Másarání, ¡aplausos! ¡Nos vemos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú, mamá, ¿tú estás? ¿Ahora sí, ¿vita? ¿Tú qué estás haciendo? Sí, decirlo que, ¡báguemán! ¿Tú qué estás haciendo? ¿Más haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¡Puera, ¡báguemán! ¡Savére, ¡savére! ¡Néca, déjé! ¡Só, ¡kacú, ¡kám, ¡dándo! ¡eh, ¡já! ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué está haciendo? ¡Arés! ¡Qué está haciendo! ¡Señor, ¡páguemán! ¡Ahora sí, ¡kacú, ¡púl ¡satía! ¡Cálas, ¡páguemán!